Esta mezcla interesante que haces ahora de vallenato con salsa, ¿cómo se te ocurre? ¿Ya la consumías o alguien te inspira? Nosotros veníamos trabajando desde antes de pandemia. Yo conozco a Juan Carlos Velázquez, quien trabaja conmigo de la mano desde ese entonces y con quien he hecho muchos trabajos, muchos proyectos. Hemos hecho Señora, versión salsa, que es una balada. Hemos hecho un Te Juro Que Te Amo, que pegó muchísimo en cumbia. Te juro que te amo, afuera está lloviendo. Lo hicimos en salsa. Él no sé, cada vez que la veo, no sé, me quedo quieta, lo hicimos en salsa. Proyectos que iban, no tanto por un tema de versionarlos, porque no, porque, ay, qué bonito, vamos a versionarlo. No, todos los proyectos que nosotros hemos venido haciendo tenían una razón de ser. iban direccionados a cierto público. O sea, estrategias que, claro, no te voy a mencionar exactamente todo, ¿no? Claro, tu plan. Pero sí, hemos tratado de darnos la oportunidad de poder trabajar de la mejor manera para nuestro público, ¿no? Veníamos haciendo muchas cosas, entonces uno siempre se sienta a analizar, ¿no? Uno dice... ¿Qué falta? No, 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 ¿qué falta? Ya todos hacen baladas a salsa, todos hacen cumbia a salsa. Vamos a hacer algo diferente. Vámonos por otro lado. No, yo no quiero seguir caminando por esta vereda que van todos. Yo quiero ir por la del frente. Único y diferente. Hicimos el proyecto, lo maqueteamos, hicimos, ¿no? Ya teníamos tiempo también trabajando con mi productor que no solamente empezó la racha de cosas buenas desde los vallenatos versionados a salsa, sino de antes. Muchos buenos productos que hemos elaborado juntos. Entonces, este proyecto estaba guardado un año. ¿Un año? Casi un año, bueno, ocho meses, nueve meses, es un año. Un año, un año. Por mil y un cosas, porque en el camino tú planificas y a veces se te presenta una cosa, se te presenta otra cosa y te dicen, oye, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer este tema y de repente funciona para la radio. Porque, de hecho, yo he escuchado mi voz en la radio con su intentación, pero yo quería seguir escuchando mi voz en la radio, siendo que hay candela, lógicamente. Entonces, bueno, dijimos un... Vamos a grabarlo, vamos a darle vueltas. Lo volví a grabar, lo recontravolví a grabar. Quedó. Grabamos el video, súper orgánico. Fue un día que yo estaba nada que ver, despeinada, horrible la ropa, mi pelo, todo el color del cabello. No sé, una locura. Y hacía mucho calor, lo grabamos, salió el material. Y dijimos, bueno, ok, vamos a lanzarlo el 31 de diciembre del 2022 a las 0000 horas. Vamos, qué hora está. Mala hora. Vamos, porque nadie tiene nada que perder aquí. Ya. Finalmente, nosotros queremos ser diferentes. Vamos a ser diferentes. Literalmente, literalmente. Vamos a ser diferentes y que la locura, acompañada de amor y de mucha buena música, nos acompañe. Para arriba, como no tiene ni idea. Bolo. Tú dices, mala idea, porque obviamente, ¿quién te va a escuchar a las 12 de la noche, un 31 de diciembre, cuando todos están festejando año nuevo? Otros están rey contra borrachos tirados en la playa. Sí, sí, sí. Otros en otro país. Tirados en la playa. Etcétera, y cosas. Claro. Pero en mi caso, la vida me acompañó y me dijo, no, esto para ti no va a ser así, esto va a ser diferente. Oh, wow. Cómo se buscaba. Nos fuimos para arriba. Mijo, hay en a todo uno. Pum, pum, pum. Verano, pa, baila, suda, que esto, que lo otro. Y ahí me voy a decir, ah, ok. Vamos. Comentarios. La parte 2. ¿Cuándo sale la parte 2? Ya, ya, ya empezamos a pedir. Queremos escuchar la parte 2. ¿Qué? Te han salido espectaculares. Vamos a hacer la parte 2. Y yo ya venía, nosotros ya veníamos trabajando, dijimos, esto va a funcionar. ¿Tú ves? No toda la gente tiene, obviamente, no tienen el acceso a tus plataformas. Ellos no saben en porcentajes y números reales. Claro. Si está funcionando o no. Solamente lo vemos nosotros. Cuando vimos que está funcionando, dijimos, vamos a hacer la parte 2. Ya la gente la pedía y yo decía, uy, qué emoción. Decía la parte 2. Ya, nosotros teníamos recontra avanzando la parte 2 y vamos a avanzar la parte 2. Se presentó la parte 2. Yo ya me estaba asustando porque yo dije, Dios mío, me van a pedir una parte de 3. Una parte de 3. Y ya para eso sí no tenemos idea. Normalmente tú escuchas un volumen 1 y volumen 2. Claro, claro. No escuchas un mix 3. Ni tampoco escuchas el mix 4. Salió mix 3. Está por salir el mix 4.